Pues ha llegado el momento de abordar las derivadas de una función. Te recomiendo que visualices el vídeo Matemáticas Go número 2, donde te cuentan ideas intuitivas del concepto de derivada. Para poder entender bien el concepto de derivada de una función, necesitamos revisar la idea del límite y continuidad de una función en un punto. La idea intuitiva de continuidad es muy sencilla. Una función es continua cuando tú la puedes pintar sin levantar el bolígrafo del papel. Vamos a ver dos ejemplos. En el primero, la función vale x para x mayor o igual que 0 y vale menos x para x menores que 0. Como ves, la función cambia de forma. Tiene dos trozos que son lineales y esta es su gráfica. Esta función es continua, pues la puedo pintar de un solo trazo y presenta un pico en el 0. En el segundo ejemplo tenemos otra vez una función que cambia de forma. Que vale para los x mayores o iguales que 0, x más 1. Y para los x menores que 0, menos x. Y esta es su gráfica. Si x se acerca a 0 desde los valores positivos, la función se acerca a 1. Pero si x se acerca a 0 desde valores negativos, la función se acerca a 0. Observa que presenta un salto. Por tanto, como no la puedo pintar de un solo trazo, diré que mi función es discontinua en el punto 0. Las funciones 1 y 2 se denominan funciones definidas a trozos porque cambian su expresión según quien sea la x. Por cierto, me detengo en la función 1 porque seguro que te has dado cuenta de que es la célebre función valor absoluto de x. Retomamos el ejemplo anterior. Recuerda que teníamos una función discontinua en x0 igual a 0. Y vamos a ver cuáles son las características que tiene que tener una función para que sea continua en un punto. En primer lugar, la función tiene que estar bien definida en el punto que analizamos, es decir, debe pertenecer al dominio. Y en segundo lugar, cuando x se acerca a x0, la función f de x se debe acercar al valor f de x0. Esta idea de se acerca o se debe acercar se representa en matemáticas mediante un límite. Diremos que el límite cuando x tiende a x0 de la función f de x es el valor f de x0, si cuando x está muy cerca de x0, f de x está muy cerca de f en x0. Y ahora resolvemos el problema para nuestra función. Tenemos, el 0 es un punto del dominio y f de 0 es igual a 1. Sin embargo, cuando x se acerca a 0, observa lo que sucede. Si nos acercamos al 0 por la derecha, por valores positivos, la función se acerca a 1. Pero si te estás acercando al 0 por la izquierda, por valores negativos, la función se acerca al 0. Por tanto, este límite no existe, así que nuestra función es discontinua en el 0. Considera ahora esta otra función cuadrática. Vamos a analizar su continuidad en el punto x0 igual a 1. Esta función, como sabes, es una parábola con las ramas hacia arriba. Y puedes comprobar que el vértice se encuentra en el punto menos un medio menos cinco cuartos. Para analizar la continuidad, primero calculamos f de 1. Y luego analizamos el límite cuando x tiende a 1 de f de x. Como este límite coincide con el valor de f en el 1, la función es continua en el punto x0 igual a 1. Y también podrías ver que es continua en todos los demás. En este segundo ejemplo, tenemos una hipérbola equilátera y observa que en el punto x0 igual a 1 presenta una discontinuidad. ¿Sabrías decirme por qué? Pues porque al ser un cociente, debemos excluir del dominio de la función los puntos que anulen el denominador. En nuestro caso, debemos excluir el punto x igual a 1. Ahí nuestra función no está definida, porque el punto x igual a 1 no está en el dominio. Es decir, la función es discontinua en este punto. Tenemos que distinguir muy bien el concepto de continuidad y el concepto de existencia del límite. Vamos a ver un ejemplo. Esta función es un cociente de dos polinomios, ambos de grado 2. Si calculamos su valor en el punto x0 igual a 1, veremos que la función no está definida, puesto que obtenemos el cociente 0 partido por 0, que es una indeterminación. Por tanto, la función es discontinua en este punto. El punto no está en su dominio. Ahora bien, ¿hacia dónde se acerca la función f de x cuando x se acerca a 1 tanto como queramos? Podemos proceder así. Sacamos en el numerador x factor común y en el denominador descoponemos en factores. Observa que en el numerador y denominador tenemos x menos 1. Simplificamos y finalmente obtenemos el límite cuando x tiende a 1 del cociente x partido de x más 1. Como ves, es igual a 1 medio. Así que f de x se acerca a 1 medio cuando x se acerca a 1, pero la función es discontinua en el punto x igual a 1 aunque existe el límite. En este ejemplo ocurre exactamente lo mismo. Si sustituimos el 0, obtenemos 0 partido por 0, una indeterminación. Luego 0 no es un punto del dominio. Ahora bien, cuando x tiende a 0, ¿a dónde se acerca f de x? ¿Se acerca algún valor concreto? Podemos en este caso sacar factor común x en el numerador y simplificar. Si lo hacemos y calculamos el límite, ese valor es menos 1. Por tanto, aunque la función no está definida en 0, sí tiene límite y su valor, como hemos dicho, es menos 1. En este caso tienes otra vez un cociente de polinomios, otra vez una indeterminación de la forma 0 partido por 0. ¿Qué vamos a hacer en este caso para analizar el comportamiento de la función cuando x tiende a 0? Voy a dividir numerador y denominador por x cuadrado. En ese caso, obtenemos finalmente el límite cuando x tiende a 0 de 1 partido de x cuadrado más 1. Por tanto, teníamos una indeterminación, la función es descontinua en 0, pero el límite existe y vale 1. ¿Qué podríamos decir si x tiende a infinito? Depende. Por ejemplo, mire este cociente. En el numerador tienes una potencia x cuadrado y en el denominador tenemos x a la cuarta. Cuando x tiende a infinito, cabe esperar que el denominador se haga mucho más grande que el numerador y, por tanto, que este cociente tiende a 0. Vamos a comprobarlo. Dividimos numerador y denominador por x cuadrado y obtenemos el mismo cociente que antes, solo que, como ahora x tiende a infinito, 1 partido por infinito tiende a 0. Hemos resuelto esta indeterminación dividiendo numerador y denominador por x cuadrado. Más ejemplos. En este otro caso, tenemos la misma potencia en el numerador y en el denominador. ¿Qué hacemos? Pues dividimos ambos por x cuadrado. Observa que en el numerador tenemos la constante 1, pero en el denominador tenemos 1 más 2 cocientes que convergen a 0. El resultado de este límite es nuevamente 1. Vamos avanzando hacia la definición de derivada utilizando el concepto de límite que hemos visto hace un momento. Para ello, necesitamos hablar de la tasa de variación media de una función. Definimos un intervalo, por ejemplo, x0, x0 más incremento de x. Y ahora vamos a calcular la variación de la variable dependiente dividido de la variación de la variable independiente. De este concepto recuerda que ya hemos hablado. Lo hicimos cuando introducíamos la pendiente de una función lineal. Considera la función f de x igual a 5x más 10, que si recuerdas, representaba el gasto que tenías que asumir por tomar x consumiciones si el precio de cada consumición es 5 euros y te cuesta 10 euros entrar en el local. Ahora nos preguntamos cuál va a ser la tasa de variación media si pasamos de 1 a 4 consumiciones. Sustituyendo en la fórmula sombreada, vamos a obtener que esta tasa de variación media será igual a 5. Si pasamos de 1 a n más 1 consumiciones, aplicando la definición, obtenemos otra vez que la tasa de variación media es igual a 5. Y esto vuelve a suceder si pasamos de 2 consumiciones a n más 1, de 3 consumiciones a n más 2, etc. En realidad, este resultado no nos debe sorprender porque la tasa de variación media es exactamente igual a la pendiente de la función lineal, como vimos en vídeos anteriores. Recuerda que sólo las funciones lineales tienen esta propiedad. Calculamos ahora la tasa de variación media de esta función cuadrática en el punto x0 igual a 1 con un incremento de 2 unidades. En este caso, sustituyendo y aplicando la definición, vemos que esta tasa de variación media es 4. Como la función no es lineal, cabe esperar que si cambiamos el punto o el incremento el resultado sea diferente. Por ejemplo, si tomamos x0 igual a 1 y un incremento de x igual a 1 también, es decir, más pequeño que el anterior, obtendremos, aplicando la definición, que la tasa de variación media es igual, en este caso, a 3. Pregunta interesante. ¿Qué ocurriría con la tasa de variación media si el incremento de x fuera muy pequeño? Es decir, si el incremento de x tendiese a 0 en el sentido de los límites que acabamos de ver. Aplicando la definición de límite, observa que, desarrollando el cuadrado x más incremento de x elevado al cuadrado y simplificando, se obtiene la expresión 2x incremento de x más incremento de x cuadrado, todo ello partido de incremento de x. Cuando incremento de x tiende a 0, tendremos una indeterminación de la forma 0 partido por 0. Como sabemos, podemos dividir numerador y denominador por incremento de x y resolviendo, obtendríamos el resultado 2x. Lo que acabamos de calcular se denomina derivada de la función f de x en el punto x y, en nuestro ejemplo, es igual a la función 2x. La derivada de una función en un punto x representa la tasa de variación media instantánea de la función original. Como ves, la derivada de una función en un punto es un límite y entonces tenemos que tener en cuenta una serie de observaciones. En primer lugar, este límite podría no existir. En general, una función tendrá derivada si, además de ser continua, tiene una forma suave. No tiene, por ejemplo, picos. Las dos funciones con las que hemos iniciado este vídeo serán no derivables, pero las dos por motivos bien distintos. La función 2 es discontinua en el 0, luego no es derivable en el 0. La función 1 es continua en el 0, pero presenta un pico y, por tanto, tampoco será derivable. La función derivada se suele denotar por f' de x, pero también es muy común ver las expresiones derivada de f en x o derivada de y respecto de x. Finalmente, si queremos conocer el valor de la derivada en un punto x0 concreto, primero nos calcularemos la función derivada y después sustituiremos x por el valor correspondiente. Esto acaba de empezar. Es importante que veas el vídeo tantas veces como lo necesites para asentar estas ideas tan sutiles, ya que en las asignaturas de matemáticas trabajarás muy a menudo con ellas.